El verdadero origen de Navidad Sin importar si eres cristiano o no, es casi imposible no saber que el 25 de diciembre se celebra Navidad en prácticamente todo el mundo. Pero te has preguntado, ¿por qué ese día? ¿Acaso hay algún registro del día en el que nació Jesús? No tanto así, sin embargo antes de seguir hay que aclarar un punto importante. Los católicos no celebramos fechas, sino acontecimientos. Hasta el siglo III no tenemos muchas noticias sobre el día del nacimiento de Jesús. Los primeros testimonios de escritores eclesiásticos señalan diversas fechas. El primer testimonio indirecto de que la Natividad de Cristo fuese el 25 de diciembre lo ofrece 6 Julio Africano el año 221. A partir del siglo IV, los testimonios de este día como fecha del nacimiento de Cristo son comunes en la tradición occidental, mientras que en la oriental prevalece la fecha del 6 de enero. Una explicación bastante difundida es que los cristianos optaron por ese día, porque a partir del año 274, el 25 de diciembre se celebraba en Roma el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del sol invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Esta explicación se apoya un poco en que se establece un paralelismo entre el nacimiento de Jesús y algunas expresiones sobre él en la Biblia, en la que lo llaman sol de justicia y luz del mundo. Sin embargo, no hay pruebas de que esto fuera así, y parece difícil imaginarse que los cristianos de aquella época quisieran adaptar fiestas paganas al calendario litúrgico, especialmente cuando acababan de experimentar la persecución. Otra explicación relaciona tres conceptos, así que vamos a concentrarnos un poco más. Se trata de la concepción, nacimiento y muerte. La mentalidad antigua y medieval admiraba la perfección del universo como un todo, y afirmaba que las grandes intervenciones de Dios estaban vinculadas entre sí. Por ello, en resumen, se creía que la fecha de la muerte de una persona debía coincidir con la fecha del día de su concepción. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoxios, se afirma que Nuestro Señor falleció un 25 de marzo. Por ende, y según el pensamiento anterior, fue concebido también un 25 de marzo. De esta manera, y agregándole los nueve meses de embarazo de María, Jesús nacería un 25 de diciembre. Realmente espero que se haya entendido. Ahora, todas estas son hipótesis y nadie actualmente conoce la fecha exacta en la que nació Nuestro Señor. Sin embargo, lo realmente importante es que nació, y que tenemos un día para recordar eso, fuera o no realmente la fecha en la que sucedió. Por último, y para saber si estuviste atento, te tengo una pregunta. ¿Qué significa Dies Natalis Solis Invicti? Déjalo en los comentarios. Yo soy Luis el Católico y espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y seguirme. Me ayudaría muchísimo y es gratis. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.